Y emite un sonido, una letra A, que sale, ¿sí? A... como si yo fuera tu novio. ¿Suena? ¿Sientes hormiguita? ¡Alerta! 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 Desde que el colegio no escuché las primeras acusaciones contra el Sandón. Mira, aún no se ha presentado ninguna prueba concreta. Cuando eso ocurra, yo seré el primero en respaldar a mi salud. ¿Tiene alguna idea de dónde está su hija? Blanca. ¿Dónde está tu hermana? No sé, mamá. Tenía esta marca. Alguien se la hizo sin que ella se diera cuenta. Nunca pensamos que algo así podría pasar en el colegio. Menos a alguien como Blanca. Mi hermana estaba metida en algo raro. En un juego. ¿Qué juego? Es un juego para hombres. Para vengarse de las mujeres. No, es un juego. Es muy serio para ellas. Es un juego misógino diseñado para atacar mujeres. Lo que hacen es perseguirlas, grabarlas sin su permiso y atacarlas. La violencia de género siempre ha sido una epidemia. Júrame que no le voy a decir a nadie. Aquí estás hablando. ¿Qué pasa si es otra persona? Me parece que estos cabros son diferentes. En un equipo, si el grupo se mantiene unido, es imposible quebrarlos. Esto no es nada, lobito contra ovejita. Esto es lobo contra leona. No estamos solas. La violencia de género. Sonido de género. Ventura. La violencia de género. Nosotros si lo seleccioneamos. La violencia de género.